¡Híjoles! Me quise enterar en qué color de semáforo estábamos y no supe si el rojo era verde, el verde, el amarillo o el amarillo era azul. ¡Qué relajo, miren! De colores, de colores se viste el semáforo en la pandemia. De colores, de colores se visten ciudades, comercios, estadios y las academias. De colores, de colores son las discusiones en nuestro gobierno y sin un coincidir. Y por eso es que ya no sabemos si estamos en rojo, naranja o en gris. ¿Pues a quién le hacemos caso?